Soy Jorge, soy candidato a Estudiar Este Milenio, he estudiado en el enfoque lúdico. ¿Y qué tal te ha ido? Hasta por un momento bien, pero tengo que esforzarme a perder más. Muy bien, esta es la entrevista con Jorge y Don Mago. Jorge está a punto de terminar su bachillerato. Él empezó justo con la pandemia, en el año 20, en mayo del año 20. ¿Y en qué año estamos? En el 24. Ya estamos en abril del 24. Estamos a punto de cumplir nuestro cuarto año de trabajo. Jorge, como todos los chicos, con condiciones neurológicas que se expresan a partir del cuerpo, la forma de comunicación, la forma de pensar, ha hecho un gran esfuerzo y no ha sido un camino sencillito. Ha sido un camino que ha tenido tropiezos y algunas dificultades. A la mitad del camino, Don Mago se incorporó como el papá líder en el enfoque lúdico y ha estado junto con Jorge haciendo muchas cosas por más de dos años. Y entonces, ahorita, yo quiero pedirle a Jorge primero, en breves palabras, que nos diga en qué ha mejorado estos años, aparte de haber obtenido su bachillerato. Y después, vamos a confrontar qué tanto es suficiente lo que dice Jorge, o se quedó corto con lo que declara. ¿Tú qué crees que ha sido lo que has obtenido de estos meses de trabajo? Más, control de la NACIO. Más, control de la NACIO. Ah, sí, sí. Más, la energía es la��ten leche. Más, ¿Según usted, don Mago, qué ha visto que ha cambiado en Jorge en estos meses? Tiene mayor autonomía. ¿En qué sentido? De sus ejecuciones. ¿Cuáles ejecuciones? Con los dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Los de familias. ¿Qué es el dispositivo de familias para aquellos que lo están viendo y que no tienen idea qué es? El de química. ¿Qué otra cosa ha mejorado? Su escritura. La ha retirado muchas veces. Y ha mejorado. Sus miedos. Los ha ido superando. Miedo a pensar que no puede hacer las cosas. Así es. Y ha mejorado. Socializa muchísimo mejor en el grupo. Sí. Tiene muchísima más prudencia, eficiencia. Hay muchos videos donde se les ve interactuar y se va viendo el resultado. Hay conocimientos específicos que a nadie se le quedan en bachillerato, aunque debían ser así. O sea, hay gente que estudió bachillerato y no sabe las materias que estudió. Es un hecho concreto en nuestro país. Muchas personas estudian y no logran lo que se supone que tendrían que lograr. No deberían ser. Pero, por ejemplo, no tienen mejor redacción, no tienen mejor conocimiento de química, no tienen conocimiento real de matemáticas, no tienen conocimiento de sociología, economía, bla, bla, bla. Y además lo pasan las materias. Eso es un fenómeno común. Y se está replicando con cualquier chico. Pero como no todo lo que hacemos es la plataforma, sino que trabajamos con otros materiales que llamamos los dispositivos. ¿Sobre qué otras materias ha revisado Jorge? ¿Qué ha visto de matemáticas? ¿Qué ha visto de matemáticas? ¿Qué más? ¿Qué otras materias ha visto? La de química, lógica. ¿Lógica? ¿Qué más ha visto? Está buscando el finisco duro. ¿Qué tal ha estado? ¿Ha visto algo de pastoral social aquí para cuestiones de su socialización afuera con su religión? ¿Se hizo algún estudio de su personalidad? Hay muchísimas cosas que ha hecho Jorge que a lo mejor no son conocidas por los demás. A lo mejor no hemos reflexionado lo suficiente en el manejo de cada una de esas cosas que ha ido estudiando Jorge. Jorge, ¿cómo te sientes para la universidad? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para la universidad? ¿Qué tal? Muy entusiasmado, muy contento. Aunque solo me falta una cosa por hacer. ¿Qué es? Quiero aprender ¿Qué cosa? Y quiero decir ¿Cómo voy a ir a la universidad si no practico la lectura pero quiero practicar? Bueno, podemos dedicarnos a eso en el tiempo en lo que tú entras a la universidad después de que hayas terminado tus materias, en las cuales sí tienes que leer que es lo que haces en la plataforma ¿Sale?